Aprende como conectar un sensor de movimiento Amigos hoy les vamos a enseñar la forma adecuada de conectar un sensor de movimiento Primero los sensores de movimiento son 110 voltios Identificamos en nuestra casa donde está el 110 voltios Y para conectarlo lo que tenemos que hacer es conectar, identificamos la línea neutro El neutro vamos a conectarlo hacia nuestro sensor de movimiento Hay un tornillo que dice que tiene la letra N Ahí conectamos el neutro, siempre va el neutro directo Ahora identificamos cual es la línea positiva La línea positiva lo vamos a conectar hacia nuestro apagador Y del apagador vamos a sacar la línea que va a ir hacia nuestro sensor de movimiento Van a ver un tornillo que tiene la letra L Entonces ahí iría conectado el cable con la línea Entonces cuando nosotros queramos encender nuestro sensor Viene la corriente de la línea hacia el apagador Presionamos el apagador entonces ya la corriente va a salir Y va a llegar hacia el sensor Esa sería la forma correcta para conectar el sensor Ahora vamos a hacer la práctica Vamos a conectarlo Bueno pues ya tenemos aquí conectada Hicimos la conexión El marrón o el café va conectado a la línea El celeste va conectado al cable azul Ahí tiene la letra N y aquí la letra R Es muy sencillo de colocar estas lámparas Ya le pusimos los dos focos Entonces la forma de... Aquí arriba trae tres botones El primero dice Seng Que es el sensor de movimiento Si lo ponemos hasta el tope Él puede alcanzar una distancia de 5 metros Que detecta el movimiento Y si lo ponemos en el mínimo Es de un metro Lo más mínimo posible Pero si nosotros lo ponemos al máximo son 5 El de en medio dice Time Que es el tiempo que nosotros queremos Que dure nuestro foco encendido Y el último aparece Lux Que hay un sol y una luna El sol si lo ponemos en donde está el sol Entonces el sensor va a trabajar durante el día Y durante la noche Si queremos que el sensor solo funcione durante la noche Lo ponemos donde está la luna Ahora vamos a poner la corriente Y automáticamente se enciende nuestro foco Ahí estaría Ahora si ustedes quieren Vamos a apagar Si quieren moverle para el movimiento Solo le aflojamos este tornillito un poco Y entonces ya podemos moverlo hacia arriba o hacia abajo Bueno pues ya tenemos aquí conectada Hicimos la conexión El marrón O el café Va conectado a la línea El celeste va conectado al cable azul Ahí tiene la letra N Y aquí la letra R Es muy sencillo de colocar estos Estas lámparas Ya le pusimos los dos focos Entonces la forma de Aquí arriba trae tres botones El primero dice Seng Que es el sensor de movimiento Hay un sol y una luna El sol si lo ponemos en donde está el sol Entonces el sensor va a trabajar durante el día Y durante la noche Si queremos que el sensor solo funcione durante la noche Lo ponemos donde está la luna Ahora vamos a poner la corriente Y automáticamente se enciende nuestro foco Ahí estaría Ahora si ustedes quieren Vamos a apagar Si quieren moverle para el movimiento Solo le aflojamos este tornillito un poco Y entonces ya podemos moverlo hacia arriba o hacia abajo Entonces lo que tienen estos sensores Es de que el material es bastante El plástico es bastante suave Si nosotros apretamos mucho el tornillo Fácilmente se quiebran Eso se los comento por experiencia Y esto sería todo para poder conectar Este Los focos con el sensor de movimiento Si te gustó el video No te olvides de suscribirte Y regálanos un like